Música para seguir gozando, seguir bailando Vamos con esto de 1995 Música, voz, composición de Efraín David Rivera Como lo escuchaste en el año de 1995 En la voz original, Efraín David se llama No mientas más Gózalo El sonido La Pagín Gozá Gozá Oye Chiriris Oye Chiriris, para Diego y para Tegarín Gózalo Y las papitas verdades De la noche Música Música Siento que mientes a mi corazón Siento que tuve por tu desamor Tú que me amabas con buena pasión Quisas casarte con tu señor Siento que mientes a tu corazón Siento que me quieres con toda pasión Siento que te hace una posición No te lo sentí mujer como yo Es solo un sueño Quiero despedir Me deseo que te hace una posición